Iniciamos con las noticias, miren esto, cientos de caleños madrugaron para realizar el primer mercado del año, sin embargo, también se encontraron con sorpresas en los precios de los alimentos Kelly. Así es, Yvonne, hay productos de la canasta familiar que amanecieron con mayor costo como la papa y algunas frutas como la mandarina, el mango y las manzanas. Las protestas de los consumidores nos hicieron esperar. Varios compradores se sorprendieron esta mañana al llegar a la principal despensa de alimentos de la capital vallecaucana. El incremento en los precios, especialmente de verduras, preocupa a los caleños. Normalmente yo vengo acá, yo vivo en el sur de la ciudad, pero venía a este lugar precisamente por los precios económicos, pero hoy me he encontrado con que los precios están muy altos. Un ejemplo de ello es la cebolla, que anteriormente te lo conseguías en 900, 1000 pesos la libra, ahora está casi en 3000 pesos. Siempre llevo 400 en grano y hoy no llevé todo y se me fueron los mismos 400 mil pesos. O sea, todo subió. Por ejemplo, la zanahoria. La zanahoria estaba antes a 1000 pesos, ahora está como a 1300 pesos. La papa no baja de precio, está como a 1750 pesos. Ha aumentado mucho de precio. Muchos han tenido que sacar del carro de compras algunos productos o dejar de consumirlos por el elevado costo. Me quedó faltando muchas pepas, aunque tenía en la casa gracias a Dios de reserva. Entonces no llevé pepas, no llevé pastas, no llevé champú, las cosas de aseo, porque no me alcanzó. La carne está muy alta todavía. No sé, no sé qué vamos a hacer con la carne, pero la carne, nos toca comer pollitos. Comerciantes aseguran que el incremento podría continuar durante este año, especialmente en verduras. Las frutas no presentan mayor aumento. Algunos dicen que es por la cuestión climática, ¿no? Por la cuestión climática, las lluvias afectan los cultivos, entonces eso hace incrementar algunos precios. Algunos de los precios de la canasta básica familiar para este año son La cebolla cabezona a 3.400 pesos la libra. El plato no verde a 1.990. La papa parta sin lavar a 1.790. El tomate chonto a 2.290. Y la zanahoria a 1.290 pesos la libra.